¿Estás listo para arrancar? Listo, Eric. Vamos con ello. Vamos a ello. Hola, muy buenas. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Armaga. En este vídeo os traemos un tema sumamente interesante. Nunca hemos tratado este tema en el canal antes. Y hoy vamos a hablar con Miguel. Tengo un placer contar contigo, Miguel, en esta. En esta breve charla os vamos a explicar y os vamos a traer el contenido sobre las finanzas descentralizadas, ¿no? Lo que es las finanzas descentralizadas y por qué nos ha llamado tanto la atención de empezar a trabajar con estos protocolos, ¿no? Es decir, antes que nada, que es una cosa que, bueno, Miguel tiene mucho más experiencia que yo, ¿vale? Yo llevo realmente no hace tanto. Es algo que hacemos a título personal. Es algo que también trabajamos con los alumnos, ¿no? Digamos, en nuestra comunidad privada. Y creemos que es una... Que las Deci puede ser una fuente de ingresos adicional que se puede perfectamente compaginar con el trading. Y es por eso que hemos decidido, pues, traer este contenido para explicaros lo que es Deci. Porque estoy seguro que a muchos de vosotros, ¿no? Esto lo de protocolos Deci, esto suena como un poco de chido, ¿no? ¿Esto qué es? Entonces, pues, para ir directamente al grano, Miguel, la primera pregunta es... A ver, explícanos. ¿Qué es Deci? Porque yo el otro día me metí, preparando este vídeo, me metí en Wikipedia, ¿no? Para leer la definición de lo que son las finanzas descentralizadas y es lo que he encontrado. Las finanzas descentralizadas son una forma experimental de finanzas que no dependen de intermediarios financieros centrales como corretajes, plataformas de intercambio o bancos para ofrecer instrumentos financieros tradicionales y, en cambio, utilizan contratos inteligentes, smart contracts, en cadenas de bloques, siendo Deci o más conocida. Yo, tras leer esta definición, no me he enterado absolutamente en nada. Mira, a ver si me puedes explicar con palabras un poquito menos técnicas de lo que son esas finanzas descentralizadas. Bueno, lo primero, buenas a todos. Nada, que es un placer estar aquí contigo haciendo este vídeo de hecho, cuando lo propusiste, pues me encantó la idea porque ya sabes que yo soy un apasionado absoluto de las criptos y, bueno, en concreto de todo lo que tiene que ver con el mundo Deci que me fascina, ¿no? Y sí, toda la razón. O sea, que si tú lees la definición de lo que es Deci en Wikipedia te echas un poco las manos a la cabeza porque no entiendes nada, ¿no? Entonces, bueno, resumiendo básicamente y con palabras cotidianas pues Deci es como una especie de ecosistema de aplicaciones que trabajan dentro de la blockchain, ¿no? Y estas aplicaciones nos van a permitir, pues, comprar, vender criptomonedas, depositar nuestro dinero para obtener intereses, pedir prestado y poder trabajar con un capital que no es nuestro para poder rentabilizarlo. Un montón de cosas para que os hagáis una idea como si estuviéramos interactuando con un banco, pero de forma digital, ¿no? Esta sería la definición más fácil para que la gente pueda entenderlo. Vale. Acabas de decir de trabajarlo como si fuera un banco. Vale. Entonces, básicamente, ¿no? Todo lo que puedes hacer con Deci, entiendo yo que son, pues, enviar, recibir transferencias y demás cosas que ahora nos explicarás. Si es lo mismo que tú puedes hacer con un banco tradicional, digamos, ¿no? ¿Por qué no hacerlo con un banco tradicional? Que, digamos, que es algo que conocemos perfectamente como funciona. Exacto. Esta pregunta me la hacen mucho y me parece muy interesante, sobre todo porque justo en el punto en el que estamos y hacia donde se dirige la tecnología, esto puede ser un mundo totalmente revolucionario. A mí me gusta explicarlo de la siguiente forma, ¿no? Cuando hablamos de Deci o el tema de billeteras digitales, a mí me gusta explicarlo como si una persona o cualquier persona pueda ser su propio banco. Y esto es interesante porque ya no dependes de una entidad financiera, no dependes de una persona que esté detrás. Solo con dos o tres clics eres capaz de poder interactuar con estos protocolos y hacer todas esas transacciones y movimientos sin que nadie tenga que controlarlos, sin tiempos de espera, sin depender de esas entidades financieras. Y esto lo hace muy atractivo, ¿no? Porque imagínate, puedes enviar dinero a cualquier parte del mundo, en cualquier momento del día, con un solo clic. Y en un instante, llegarle a la otra persona. Esto te abre un montón de abanicos y te vuela la cabeza la cantidad de cosas que se puede hacer con este tipo de tecnología que, para mi forma de verlo, es totalmente disruptiva. Vale, la cuestión aquí es, entiendo yo y por lo donde veo que más interesante está aplicar las estrategias para trabajar las DeFi, no está en simplemente poder enviar a recibir las transferencias. Hay muchas más maneras de cómo podemos sacarle una rentabilidad. Entonces, a ver si nos puedes explicar un poco, porque sé que hay muchas estrategias, sé que hay muchas opciones de hacerlo, ¿vale? Pero ya que cualquier persona puede convertirse en un banco, y sabemos que un banco es un muy buen negocio, ¿no? O sea que los bancos, incluso en tiempos de recesión, siempre, bueno, salvo el 2019, la rota de Lehman Brothers y demás, toda esa época chunga, ¿no? Que pasaron, que el ecosistema financiero, pues ahora lo ha pasado muy mal. Normalmente, incluso en los tiempos muy malos, económicamente hablando, ¿no? Los tiempos muy malos, los bancos acaban con bastantes beneficios, ¿no? Digamos que es un modelo de negocio muy atractivo. Entonces, si cualquier persona puede convertirse en un banco, entonces, mira, a ver si nos puedes explicar un poco, y nos puedes explicar alguna estrategia, ¿no? O dar algún ejemplo de cómo cualquier persona, como tú y yo, que entiende un poquito de esto, que tampoco entiendo yo que hace falta hacer una carrera universitaria, y ni siquiera existe, creo. Todavía, todavía. Si nos puedes dar algún ejemplo de cómo una persona puede empezar a trabajar con las DEFI, las rentabilidades que podemos obtener, y dar algún ejemplo de algún, a lo mejor, protocolo. Sí, esta parte me parece muy interesante. Y como tú bien dices, o sea, que no hace falta estudiar ningún máster ni ninguna carrera. Y a mí, de hecho, me gusta hacerlo fácil. De hecho, todas las estrategias que utilizo desde que invierto en DEFI se resumen en tres estrategias que luego entre ellas se pueden combinar y podemos exprimir o, por así decirlo, maximizar los rendimientos, ¿no? Estas tres estrategias, para hacerlo fácil, sobre todo para la gente que es la primera vez que escucha hablar sobre DEFI y que pueda entenderlo, se resumen básicamente. La primera estrategia, bloquear nuestras criptomonedas, ¿vale? Y a la hora de bloquearlas en un protocolo de estos, quiere decir que somos proveedores de liquidez. Imagínate, ¿no? Somos nuestro propio banco y decidimos prestar nuestro dinero para que otros se puedan beneficiar de ello. Bueno, pues con esto ya estamos obteniendo un rendimiento, ¿vale? Nos van a pagar un rendimiento por hacerlo. Y esto básicamente es interesante, pues porque los bancos tradicionales podemos hacerlo. Los plazos fijos de interés que nos puede pagar cualquier banco, bueno, pues están ahí y siempre han estado, pero es que no nos pagan ni un 1% o un 2% el banco que más, ¿no? Entonces, no es negocio. Pero en estas DEFI hemos llegado incluso, pues en este último bullrun, a tener rendimientos del 20, del 30% y en algunos casos un poquito de más de riesgo, que luego más adelante imagino que me preguntarás por los riesgos, pues han obtenido rendimientos del 50%, ¿no? Con moneda estable, que para que la gente sepa, pues la moneda estable es el dólar o el euro, que siempre está en paridad con esas monedas y no fluctúa. Y luego la segunda estrategia, pues básicamente es pedir prestado. Una vez que tú dejas ese aval como criptomonedas, la segunda estrategia podría ser perfectamente pedir un dinero prestado. Por eso normalmente un banco tradicional te cobra unos intereses a ti, porque estás pidiendo un dinero que no es tuyo, que te van a prestar. Pero en estos casos muchos de estos protocolos, encima nos van a premiar pagándonos dinero por pedir prestado. Esto no le entra en la cabeza a mucha gente y dice, ¿qué me estás diciendo? O sea, que pides dinero y encima te van a pagar. Pues sí, muchos de estos protocolos se incentivan a la llegada de nuevos inversores y lo que hacen es premiarte, solo en pagarte este dinero con su propio token, pero tú luego puedes intercambiarlo por otros criptomonedas, como Bitcoin o incluso monedas. Así que al final no deja de ser un ingreso más que obtienes. Y bueno, la gente me pregunta, ¿y para qué quieres pedir prestado? Bueno, en estos casos, estas estrategias de PIB, viene bien pedir prestado. Para apalancarte. Exacto. Estrategias para poder apalancarte. Y este dinero prestado volverá a bloquearlo. Y esto me lleva a la tercera estrategia, que es la del staking. Puedes coger ese dinero, bloquearlo haciendo staking. Y bueno, básicamente, para la gente que sepa lo que es el staking, es bloquear tus criptomonedas en un protocolo de estos y obtener beneficios en la misma criptomoneda que la puedes bloquear. Por ejemplo, yo este último bullrun, he estado haciendo, me parecía muy interesante la blockchain de Phantom, con mucho potencial de crecimiento. Y hemos estado teniendo rendimientos del 20, del 30% en la criptomoneda de Phantom. No, y está muy bien, ¿no? Entonces, este tipo de staking es muy, muy, muy interesante también. Para que la gente entienda lo que es staking, ¿vale? Y cuál es la diferencia entre el primer ejemplo y el tercero que ha puesto, que ha explicado Miguel, es que en el ejemplo número uno, tú cobras interés, ¿no? Por, por dejar tu dinero que lo usen otros usuarios, ¿no? Es como si fuera tú prestar dinero a otra persona, ¿no? En este ecosistema descentralizado de las finanzas del que estamos hablando, ¿no? Que es la función que al día de hoy cumplen los bancos tradicionales, ¿no? Si tú yo quiero pedir un préstamo, voy al banco, ¿no? Para comprar una hipoteca o un préstamo a título personal, bueno, pues pago un interés, ¿no? Y este interés lo cobra el banco. En este caso, si nosotros prestamos el dinero, entonces este interés lo cobramos nosotros, ¿no? Y la gente, pues, utiliza el dinero para lo que quiera. Y el tercer ejemplo es el ejemplo de hacer staking. La tecnología blockchain funciona de tal manera que para convalidar las transacciones, nosotros si dejamos bloqueado nuestro Ethereum o nuestro Bitcoin, por ejemplo, entonces ayudamos a validar las transacciones, ¿no? Dentro de lo que es el blockchain. Entonces, como ayudamos a validar las transacciones, también recibimos, ¿no? Un interés a cambio. O sea, que cobramos una pequeña comisión por cada transacción validada. Entonces, ese interés también, si nosotros tenemos, pues, algún Ethereum, algún Bitcoin, alguna criptomoneda, pues, dejarla en el staking, porque de esta manera, pues, reinteresamos nuestra inversión. Y además, además, cosa que no ocurre en el mercado de las finanzas tradicionales, es que nosotros podemos también beneficiarnos de la revalorización de la moneda, la que dejamos en el staking, ¿no? Si, por ejemplo, compramos Bitcoin a 16.000, que es lo que cuesta más o menos al día de hoy, ¿no? Lo dejamos en el staking, recibimos de manera pasiva los intereses, mientras que lo, mientras que estamos ayudando, A validar las transacciones dentro de, de la red de, de blockchain, dentro de la red de, de Bitcoin. Y, eh, al mismo tiempo, pues, si el Bitcoin esté, en este, ¿no? De aquí a unos meses, sube a 20.000, 25.000, 30.000, no sé, vuelve al último all time time, 60 y pico mil, pues, oye, estamos cobrando intereses, más, ¿no? La moneda, como se ha revalorizado, pues, entonces, nos ha dado un beneficio de la red. Vale, perfecto, eh, seguimos. Ah, bien, los riesgos. Es un punto importante, hemos hablado, ¿no? de, eh, cómo podemos obtener, eh, rendimientos, ¿no? de nuestro capital, haciendo staking, dejando, depositando nuestro dinero, o combinando esas estrategias, por si queremos montar una estrategia, ¿no? con una renta de verdad más interesante, eh, pero también es importante conocer el tema de riesgos, ¿no? porque no todo es oro lo que reluce. A ver si nos puedes comentar un poco los principales riesgos que hay a la hora de invertir en déficit. Sí, esta parte es muy interesante y me gusta, bueno, siempre va ligada con el tema de los beneficios, ¿no? La gente asocia. Ganar mucho requiere o... Si darías ganada, y esto no existe, ¿no? Si darías ganada es como, no, no puede ser, ¿no? Hay algo falla, ¿no? dentro de, o sea, porque toda inversión siempre lleva intrínseca un riesgo, ¿no? Y bueno, el tema de las criptas está bastante latente en los riesgos y yo creo que la gente los conoce, pero me gustaría, ya que me preguntas sobre esto, especificar un poco de dónde vienen y el porqué de ellos, ¿no? Y aquí hay dos partes que me gustaría diferenciar. Uno, los riesgos que van asociados a la inversión en sí, lo que tú acabas de decir, ¿no? La fluctuación de las propias criptomonedas al ser tan volátiles es un riesgo bastante latente que tenemos ahí, ¿no? De un día a otro puede sufrir una fluctuación del 10-15% y hacerte pues tocarte la cartera totalmente o el porfolio de forma drástica de un día a otro, ¿no? Y luego los riesgos que van asociados un poco en dirección a lo que es la propia tecnología y las vulnerabilidades que se han ido encontrando una vez que se desarrolla la blockchain y todos estos protocolos que trabajan dentro de ellas, ¿no? Los más famosos riesgos y que han sido más bien robos de criptomonedas vienen detrás de los Rackpool, por ejemplo, que ha habido un montón de Rackpool en la red de Binance en este último Bullrun y yo he visto con mis propios ojos cosas que son totalmente de locos, ¿no? Y básicamente los Rackpool vienen a decir pues alguien que crea un protocolo de estos para poder trabajar sobre una blockchain y resulta que como tienen acceso a todos los fondos de los inversores a través de las llaves privadas donde se depositan todos estos fondos, pues al tener acceso a ellos se van con todo el dinero de los inversores, ¿no? Y esto ha ocurrido, como digo, en este último Bullrun en muchos protocolos. Por eso no todos los protocolos son de fiar. Hay muchas formas de medir cuáles son los buenos y cuáles se puede asumir algún riesgo, pero este ha sido uno de los riesgos que más me ha llamado la... El tema de cómo valorar los protocolos podría perfectamente dar para otro vídeo más porque es un tema muy extenso, ¿eh? Y de hecho ya aprovecho y perdona que te interrumpa, Miguel, para comentar lo siguiente. Si os gustaría pues ver más contenidos acerca del tema DeFi, ¿vale? Y si queréis que el contenido que compartimos en esta charla es válido, a los algoritmos de YouTube les gusta y recomienda más los vídeos que reciben likes y comentarios mientras que se reproduce, ¿vale? Así que, pues, os agradeceríamos un montón si dejarais un buen like si os está gustando este contenido, ¿vale? Y a lo mejor podéis recomendarlo a un compañero o una compañera, ¿no? Que podría estar interesado en aprender más acerca de las DeFi. Hablábamos de RackPool, Miguel. Entre el RackPool y el hackeo, que básicamente también son otras de las formas en las que se han robado muchas criptomonedas en los últimos... en el último bullrun sobre todo, que me ha llamado también mucho la atención, pues este tipo de hackers, ¿no? Que son capaces de aprovechar estas vulnerabilidades de la blockchain y son capaces de llegar a nuestros fondos y robarlos, ¿no? Literalmente hemos visto como caían gigantes como Coinbase o incluso, bueno, Axie Infinity fue hackeada también por un hacker que se llevó millones de dólares accediendo a los fondos de todos los inversores. Y esto me sorprende mucho, ¿no? Como algo que, pues, bueno, que sí que es cierto que está creciendo poco a poco, pues todavía tiene estas vulnerabilidades que dejan, pues, los fondos a veces un poco inseguros. Por eso es muy importante analizar bien los protocolos de dónde dejas bloqueado tu dinero. Y luego los exploits. Hemos visto también ataques directos a tokens, tokens de estos protocolos. Y tened en cuenta que esto es muy importante porque muchas de las comisiones o muchas de los intereses nos los pagan a modo de estos tokens. A la gente le gusta acumular estos tokens para poder bloquearlos y así generar más interés, esa bola de efecto de nieve para ganar más intereses todavía y masivizar tus resultados. Bueno, pues, hay hackers o hay gente con mucho poder adquisitivo que puede ponerse en contra de cierto o determinado token y llevar la criptomoneda a cero. Y hemos visto como gente, inversores, de un día a otro, de minutos a cuestión de 5 o 10 minutos, ver cómo tu inversión cae a cero porque han atacado la criptomoneda, ¿no? Esto es, pues, algo que... Yo lo he vivido en primera persona con Anchor Protocol. Bueno, yo y muchos seguramente de los que... De los que estabais invertido, o en Luna, porque... Si recordáis, este último caso tan sonado de Luna fue el caso, ¿no? Justo. Muchos inversores que, además, es que estábamos hablando que Luna, y lo veníamos hablando en el último año, era uno de los proyectos más relevantes de todo este último bullrun, ¿no? Es que eso... Millones de dólares bloqueados. Millones de dólares. Millones con B. Y nadie pensaba que iba a caer este gigante y cayó, ¿no? Entonces, al final, también un tema de exploit, un ataque, y te lleva la criptomoneda a cero. Entonces, pierdes todo el valor que tenías ahí depositado, ¿no? Y luego, pues, bueno, hablando sobre el tema de los riesgos que van asociados a lo que es la propia inversión en sí, que ya estamos expuestos a las fluctuaciones del mercado, comentar así un poco por encima del tema del impermanent loss, que es un concepto muy conocido dentro del mundo de EFI. Y, bueno, básicamente, esto daría para un vídeo entero, Eric. O sea que... Otro vídeo más, ¿eh? Sí, porque entender cómo funciona el impermanent loss es algo un poco complejo y se tiene que utilizar... Muy técnico. Conceptos muy técnicos que igual no pegan mucho en esta entrevista. Pero, bueno, comentar así a grosso modo que puedes emparejar varias criptomonedas. Imaginaros, yo invierto en Ethereum y invierto en Bitcoin. Yo puedo emparejarlas. Y al emparejarlas, como que uno, el capital que tengo entre las dos, y puedo bloquearlos. Esto es muy conocido como estrategias de Yelfarming. Es decir, al emparejar estas criptomonedas, sucede el impermanent loss. Que no es otra cosa, es que como están emparejadas las dos criptos y están expuestas a la fluctuación entre una y otra, imagínate que Bitcoin sube, pero Ethereum está cayendo. Esa diferencia que ocurre es muy común llamarla impermanent loss o la pérdida impermanente. Y ahí se puede tener alguna pérdida. Aunque luego, en muchos casos, estamos recuperándola porque nos están pagando cantidades desorbitadas por hacer este tipo de estrategias. He estado en protocolos de lending, que son estos protocolos que hemos estado hablando antes, hace un rato, en los que he conseguido 50-60% de rentabilidad anual con Bitcoin y Ethereum emparejando. O sea, es que esto es muy interesante. Pero tienes este riesgo asociado. Vale, vale. Lo que cuentas, lo considero súper interesante. Pero la pregunta que me viene de manera natural es que, claro, bueno, lo entiendo, puedo ser mi propio banco, puedo enviar, recibir transacciones, puedo dejar mis criptomonedas bloqueadas, cobrar intereses, puedo dar préstamos, como si yo fuera un banco. Hay ciertos riesgos también. La pregunta siguiente, pues si quiero probarlo, a ver cómo empiezo, a ver qué necesito, ¿no? Sí, esto además es algo que me llegan muchas dudas, sobre todo al canal de YouTube, que luego sí os haré un poco... Lo dejaremos en la descripción también. Sí, para aquellos que os interesa más este mundillo y queréis indagar más, pues ahí tengo contenido muy explícito a modo de tutoriales, donde paso a paso enseño cómo hacer todas estas cosas. Pero os puedo hacer un resumen un poco a grosso modo. Lo primero es tener criptos, ¿vale? Tenéis que tener criptomonedas. Y para conseguir las criptomonedas, bueno, pues cualquier exchange os puede servir para comprarlas, ¿no? Es tan fácil como llegar, pagar con tarjeta, bueno, primero hacerte una cuenta, obviamente, y tener criptomonedas. Lo segundo, tener una wallet, ¿vale? Yo utilizo Metamask, que es... Bueno, hay dos tipos de wallets. Una que son las billeteras frías, que son físicas, ¿vale? Y ahí es donde yo recomiendo guardarlas si vais a invertir a largo plazo. Y luego las billeteras digitales o billeteras calientes. Yo utilizo Metamask. Con estas son con las que vamos a interactuar con estos protocolos de los que estamos hablando. Y luego, pues bueno, el último, bueno, tercer paso sería encontrar los protocolos, ¿vale? Hacer un estudio muy concreto y exhaustivo del protocolo donde vas a dejar tu dinero, porque ya habéis visto los riesgos. Es muy importante primero estudiarlos. Y una vez que tienes el protocolo y las rentabilidades que te van a dar, pues ya ahí es cuando interactuamos con nuestra billetera y bloqueamos nuestros fondos en este protocolo. Y bueno, este sería, por así decirlo, los tres pasos que tendríamos que dar. Tengo, de hecho, Eric, un vídeo donde explico todo esto y lo hago en YouTube, lo tengo ahí en YouTube. es un playlist de, no sé si tres o cuatro vídeos y voy paso a paso explicando, pues, desde el primer punto hasta el último y, de hecho, enseño una estrategia que, bueno, que estuve haciendo hasta hace muy poco en el protocolo de CAKE. El enlace estará en la descripción. Enlace en la descripción. Sí. Vale, está súper claro todo. Ahora, la siguiente pregunta que se me ha acabado de ocurrir es que hemos dicho que hay varias estrategias. Al principio hemos hablado de tres estrategias que son bastante sencillas, ¿no? Tú dejas dinero, pides prestado o haces el stake. Vale. Entiendo que, pues, que las estrategias sencillas, pues, el interés que puedes lograr es también bastante bajo. Lo que suele también ocurrir en el trading, por ejemplo, ¿no? Aunque no es del todo cierto, ¿no? Que cuanto más compleja sea la estrategia, pero, bueno, normalmente lo que yo he aprendido a lo largo de estos años que llevo haciendo trading es que para llegar a rentabilidades realmente interesantes, pues, tienes que estudiar, ¿no? O sea, que cualquiera podría operar cruce de media móvil es lo que pasa que en la rentabilidad, ¿no? Si es que la acabas teniendo, realmente, no sé, a mí me parece que a priori, ¿no? Va a ser muy poquita, si la habrá. Entonces, las estrategias al día de hoy, donde hay edge, ¿no? Donde puedes ganar cierta ventaja operando en los mercados, ¿no? En comparación con otros operadores, son estrategias que no suelen estar en la superficie. Quiero decir que a lo mejor si te conformas con un 2, un 3, un 5%, pues, está bien, ¿vale? También comentabas que hay protocolos, ¿no? Que hay, a veces hay protocolos, dependiendo un poco de la época, ¿no? Que pueden pagar hasta 50 o hasta 70%, por dejar tu moneda estable, por ejemplo. Pero yo entiendo que en las DEFI ocurre lo mismo, que por si quieres ganar más rentabilidad, más intereses, pues, tienes que montar una estrategia, a lo mejor, un poquito más compleja. Esto es lo que suele ocurrir, aunque no sé si estoy en lo cierto. En caso de que sí, nos podrías, pues, dar algún ejemplo, dar alguna estrategia, yo qué sé, pues, un poquito más avanzada, porque seguramente que será una de las preguntas que nos dejará la gente debajo aquí en los comentarios. Sí, totalmente cierto lo que comentas, ¿no? Básicamente, que todo se reduce así, ¿no? La gente queremos todo fácil, rápido. Claro, le das dos clics y 100% anual sin hacer nada. Exacto. ¿Dónde firmo, eh? Pero, desgraciadamente, esto no funciona así y es bueno que no funcione así, ¿no? Porque si no, todo el mundo... Hombre, yo creo que sí. O sea, que el dinero no es gratis al día de hoy, tienes que currártelo. Exacto. O sea, que esa mentalidad, yo creo que es muy errónea, ¿no? De que, oye, pues, sin estudiar nada, sin haberme esforzado nada, pues, de repente, empezar a ganar rentabilidades de doble dígitos. No, hombre. No puede ser. Y, bueno, puedo explicar así, a bote pronto, una estrategia que, como he dicho antes, no me gusta complicar las estrategias tampoco, pero que la gente va a entender muy bien y, básicamente, es hacer un ciclo dentro de las tres estrategias que he explicado al principio, ¿no? Y hago un breve resumen de cuáles eran. La primera era bloquear tu dinero en un protocolo de lending o un protocolo de FIDESTOS en los que podemos obtener un interés por dejarlo ahí bloqueado y que la gente tenga disponibilidad para poder pedir prestado. Ahí ya vamos a tener un rendimiento. La segunda estrategia era pedir prestado. Dejando ese dinero en colateral, podemos pedir prestado hasta un 80% de lo que hemos dejado ahí bloqueado. Esto lleva un pequeño riesgo que es el riesgo de liquidación, ¿vale? Podemos pedir un 80% de todo el capital, pero recordad que si el capital lo hemos depositado en Bitcoin y Bitcoin cae, podemos ser liquidados por el protocolo. Es un riesgo que es evidente, ¿no? Que también hay estrategias para mantener siempre ese riesgo controlado. Luego, pedir prestado, que ya estamos también obteniendo un interés. Ya hemos comentado antes que por pedir prestado en muchos de estos protocolos también te pagan. Y luego, con ese dinero que hemos pedido prestado para poder apalancarnos, podemos bloquearlo a modo de staking o de yield farming, haciendo estrategias de yield farming en otro protocolo totalmente distinto. Entonces, bueno, estamos combinando las tres estrategias en tres. A lo mejor puede ser, no tiene por qué ser en el mismo protocolo, puede ser tres protocolos distintos y obteniendo un porcentaje de interés en cada protocolo. ¿Cuál sería la estrategia? Pues, bueno, de todo el capital que vamos a obtener rentabilidad, coger todo ese monto todos los meses y volver a hacer este proceso que acabo de explicar. Todo ese monto que hemos generado, lo volvemos a colocar en este protocolo de lending, volvemos a pedir prestado, volvemos a poder en staking y de esta forma generamos el interés del interés o más comúnmente hablado como el interés compuesto, esa bola de nieve, bola efecto de nieve que va multiplicando nuestros ahorros. Y esta sería la estrategia que más me gusta. De hecho, tengo un tutorial también en el canal donde explico paso a paso y con los protocolos más seguros desde mi punto de vista y desde mi análisis que son los de AVE o incluso algún protocolo de lending dentro de Phantom y ya te digo, está explicado paso a paso en este vídeo por si a alguien le pica la curiosidad y quieres saber un poco más a fondo cómo interactúa con la billetera, qué porcentajes estaban pagando en ese entonces porque también digo en estos momentos en los que todo está cayendo tanto los intereses a día de hoy han bajado bastante pero esto es normal, estamos viviendo una época bastante complicada a nivel macroeconómico. Sí y esto lo que acabas de decir de la época tan complicada en la que estamos ahora me hizo recordar un concepto que yo aplico en muchas áreas de mi vida no solamente en las inversiones que es ir en contracorriente es decir cuando es la mejor manera de comprar cuando hay pánico cuando hay mucho miedo en el mercado y cuando es el mejor momento de vender tus inversiones tus tokens es cuando hay fuere cuando todo el mundo está deseando comprar cuando los precios están por las nubes entonces yo creo que sacar bueno hacer este vídeo ahora en el canal empezar a hablar las estrategias de fees pues dará sus frutos a lo mejor no de manera inmediata a lo mejor no mañana pero la gente que tiene aplicado la curiosidad de investigar un poquito más sobre esas tres estrategias básicas que hemos comentado de a lo mejor leer y meter un poco de tiempo de estudiar los riesgos que también hemos comentado de a lo mejor si no tenéis todavía billetera o no tenéis una cuenta en Exxon pues crear y probar cómo funciona Metamask o cualquier otra billetera sea física o caliente pues yo creo que estáis ahora en uno de los mejores momentos porque la industria de las DeFi de las criptomonedas al dedo está mucho más madura que lo era hace dos tres cinco años de hecho es una de las razones por las que yo personalmente decidí invertir porque estaba dando seguimiento a este mercado pero seguía con mi operativa con los futuros donde hay regulación donde todo es transparente donde mi dinero está seguro pero pues al final pues he decidido lanzarme a la piscina y era una de las razones de por qué hemos decidido traer este contenido en el canal y de hecho Miguel era una de las personas que me animó de darle paso y empezar a investigar porque yo soy la persona bueno que era bastante escéptica digo esto de criptomonedas esto es una estafa tiranidad no sé qué yo era así pero hostia cuando te metes y ves lo que hay dentro y ves cómo ha crecido y cómo ha madurado lo que he dicho antes dices hostia hostia esto no me lo esperaba yo eh o sea que yo pensaba que esto todavía no 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 o sea que ahí ahí está está muy interesante vale y nos gustaría pues compartir con vosotros una pequeña parte de bueno hacer una charla introductoria vale para que podáis leer e investigar un poquito más por vuestra cuenta si os ha gustado este contenido repito nos podéis regalar un buen like vale si os gustaría que hablásemos de algún tema en concreto en algún próximo vídeo dejadnoslo saber en los comentarios vale dejad si os ha gustado este contenido o no y nada Miguel muchísimas gracias por conectarte compartir conmigo este rato vale hablar de de las defis hace tiempo que que pensábamos que queríamos hacer este contenido y siempre pues surgía algún imprevisto pero bueno nada gracias a ti Erick la verdad es que hablar de criptomonedas y de defi es fácil convencerme o sea es un mundo que me encanta así que nada ha sido un placer estar con vosotros aquí y nada estaré también muy pendiente de los comentarios así que animo a la gente que comente y que ponga sus dudas abajo en el vídeo porque me voy a meter Erick me voy a meter a ver lo que opina la gente y estaré encantado de contestarles si tienen dudas muy bien pues nada muchísimas gracias nos vemos en un próximo contenido y que tengáis un gran día un saludo antes de cerrar el vídeo hacer un breve resumen de todo lo que hemos visto lo que hemos aprendido en esta charla con Miguel antes que nada entender que las finanzas descentralizadas por lo mejor un muy complejo que puede parecer ¿no? este concepto es un ecosistema de aplicaciones en blockchain que literalmente permite a cualquier usuario convertirse en un banco y ya sabemos que el negocio de los bancos pues es un negocio muy interesante sobre todo por la rentabilidad ¿no? que tiene entonces si nosotros ¿no? quisiéramos pues participar en este ecosistema debemos saber dos cosas primero las operaciones que podemos realizar dentro de las DeFi básicamente son tres son más pero en este vídeo para empezar hemos tratado tres podemos cobrar intereses por ser proveedor de liquidez podemos dar préstamos a otros usuarios y podemos bloquear nuestras criptomonedas para ayudar a validar las transacciones dentro de la blockchain ¿vale? por todas estas operaciones pues cobramos ciertos intereses evidentemente no es todo oro lo que reluce y no hay beneficios sin riesgos y es por eso que en la segunda parte del vídeo hemos hablado de principales riesgos que tiene invertir en las DeFi que debes conocer en realidad hay más riesgos ¿vale? hay riesgos más específicos y podríamos casi hacer un contenido entero ¿no? sobre los riesgos incluso adentrar mucho más y hacer un vídeo sobre cada riesgo en concreto pero bueno simplemente en este vídeo pues queríamos ¿no? dar un resumen rápido ¿no? para que entiendas qué es eso de DeFi y bueno pues si te ha pegado el gusañillo y te gustaría saber más por supuesto te invito a regalarnos un buen like ¿no? para de esta manera pues nosotros tener tu feedback y ver si este tipo de contenidos gustan y a lo mejor pues animarnos ¿no? a hacer más contenidos hablando de este tema también nos puedes dejar un comentario y sobre todo que sepas que en la descripción de los vídeos pues están todos los enlaces que hemos comentado en esta charla así que nada te dejo por aquí dos vídeos más para que sigas aprendiendo sobre trading inversiones y ha sido un placer estar aquí contigo nos vemos en un próximo contenido chao chao chao